Bienvenidos a otro video, espero que tengan un feliz viernes y como verán en el título es día de noticias y les traigo la verdad una muy buena noticia para los fanáticos en general aunque mala para algunos fanáticos que están que lloran cuando vieron esta noticia del nuevo acuerdo la renovación de AEW de All Elite Wrestling con Warner Discovery y les voy a contar porque es una historia pero cagadísima vamos a empezar desde el principio hace como 4 o 5 meses se venía tirando el rumor de que Warner Discovery no iba a renovar con AEW de que All Elite tenía que salir a buscar un nuevo contrato televisivo porque no iban a tener ningún tipo de televisora y en ese momento se activaban los haters de AEW, los haters de Tony Khan a decir que esa empresa ya iba a morir que se los habían dicho desde el primer día que eso no iba a pegar, que ya Warner no quería ese programa no quería Collision, no quería absolutamente nada de eso y que AEW se iba a quedar sin contrato televisivo o sea que al final del día iba a morir luego comenzó a salir un reporte diciendo de que Tony Khan estaba pidiendo 190 millones por los 3 años o sea no por año, no, por los 3 años y esto lo estamos hablando de Estados Unidos donde supuestamente hay muchos expertos y journalists del wrestling la gente comenzó a burlarse muchos de esos hablando de Eric Bishop, uno de los principales anti WWE en este momento comenzó a decir que era una pérdida de dinero a AEW, que esto y que lo otro, que jamás iban a renovar ese contrato que él no veía futuro en esa empresa y bien, el día de ayer se confirma por el medio Barrett y después ya lo confirmó Tony Khan de que se había llegado a un acuerdo con Warner Discovery por 180 millones de dólares por año por 3 años con opción a extenderlo a un cuarto año estamos hablando que los 3 años le podrían dar a AEW más de medio billón de dólares porque va subiendo 5 años, primero es 180, 185, 190 y si optan por el cuarto año podría elevarse a ese contrato hasta más de 700 millones de dólares por Dynamite y Collision imagínense ustedes solamente dos programas que se van a emitir también al unísono en la plataforma Max o sea que AEW va a entrar en el 2025 en el streaming de Max original de ahí, especial, los pay-per-view supuestamente también van a entrar en algo del 2025 con un costo reducido para los suscriptores de esta plataforma de streaming y es que es una locura Eric Bishop desde que se anunció este acuerdo no tuiteó, no exigió absolutamente nada en redes sociales los haters de AEW comenzaron entonces también a burlarse de la compañía que 185 millones para dos programas es una burla que es patético, que al final del día no sé qué, que esto y que lo otro amigos yo la verdad yo no veo patético por ningún lado yo soy uno de los principales críticos de Tony Khan pero en cuestiones creativas, en cuestiones de buqueo en tal vez su actitud en los medios de comunicación y en las redes sociales como dueño de una compañía pero yo jamás voy a criticar la manera de hacer negocio de este señor porque es un puto genio no sé si de repente asesorado por su padre o por algún equipo de la familia pero Brothers, los contratos que ha logrado Tony Khan en tan poco tiempo una empresa que tiene solamente 5 años que el miércoles estaba celebrando su quinto aniversario de Dynamite y lograr un tipo de acuerdo como este que está solamente por detrás de WWE en la historia una compañía de wrestling había podido lograr un acuerdo tan grande solamente WWE y WCW en su tiempo pero ya AEW pasó a WWE con este tipo de acuerdo que logró con Warner y todavía falta porque supuestamente Tony Khan está negociando con la cadena Fox meter el programa Shockwave un nuevo programa que supuestamente se va a estrenar en algún momento del 2025 recuerden que Rampage va a dejar de existir y que ahora Shockwave va a ser el nuevo y él lo va a vender a tratar de vender a Fox para generar un poco más de ganancia para mí es un negocio completamente redondo entiendo que tal vez él está gastando mucho dinero en hacer contrataciones importantes ya se habla hasta de Bobby Lashley que ya firmó con AEW hablemos de la renovación también de Schwartz Triglund de la llegada de Okada, de Will Ospreay, de Mercedes Mone todas estas contrataciones, renovaciones y todo esto era porque Tony Khan tenía el plan de que AEW creciera mucho más y teniendo un contrato tan fructífero con HBO Max y con Warner de verdad que para mí es extraordinario es fantástico, es una cosa de locos y bueno, vamos a tener que esperar a ver cuándo muere AEW porque ahora, no sé, supuestamente con esto revivió pero tal vez la próxima semana muere porque siempre se la pasan diciendo ese tipo de cosas de que AEW va a morir la próxima semana de que esto y de lo otro y la otra noticia que quería compartir con ustedes es la molestia general que existe en el fanático por la decisión de WWE de poner el main event de Bad Blood en manos de Cody Rhodes y de Roman Reigns contra The Bloodline si, ya se conoció hace horas de que la WWE decidió que el main event de Bad Blood sea la lucha en parejas y no el Hell in a Cell entre Drew McIntyre y CM Punk mira, yo estoy completamente de acuerdo con las personas que están molestas por esa situación a mí me parece absurdo entiendo el hecho de que sea Roman Reigns de que sea Cody Rhodes pero, brothers, estamos hablando de Bad Blood estamos hablando de la rivalidad que más empeño supuestamente le metiste en todo el año donde supuestamente estamos llegando al clímax del feudo de CM Punk y de Drew McIntyre todo lo que sacrificaste que Drew no ganara en su casa que no ganara el campeonato mundial que perdieran el maletín que esto y que lo otro para no darle ni siquiera el main event del pay-per-view que se caracterizaba por tener siempre el main event de este tipo de combates a mí me parece absurdo me parece terrible y no es que yo tenga mucha expectativa por el combate de Drew McIntyre y de CM Punk pero, brother, también hay que tener algo de descaro para poner un combate que a mucha gente ni siquiera en Estados Unidos porque he leído comentarios en Estados Unidos no le interesa la gente quería ver el main event de Drew McIntyre y de CM Punk y de repente decir que lo vas a poner al principio de la cartelera así te sabe un poco amargo ese trago yo no tengo ninguna expectativa y lo dije en su momento si no regresa La Roca Brock Lesnar o alguien parecido para mí sería un sinsentido total poner a Cody Rhodes y a Roman Reigns en una historia que la verdad no tiene ningún tipo de sentido ponerlo de main event en este pay-per-view que la verdad estaba hecho estaba hecho para la lucha de Drew McIntyre y de CM Punk a mí sí, eso me parece súper absurdo una decisión muy, muy tonta tal vez para algunos sí justificada por el hecho de que es Cody, de que es Roma pero no yo siempre he creído que el main event hay que ganárselo y para ser sincero y franco Drew McIntyre y CM Punk se ganaron el main event tal vez la rivalidad se ha enfriado un poco pero no es por culpa de ellos es por culpa del buqueo del genio del booker del año Triple H no por culpa de ellos dos a mí la verdad yo estoy de acuerdo con la gente que dice que esto es una burla para todo lo que ha hecho CM Punk y Drew McIntyre durante todo este tiempo así que bien esto es lo que quería compartir con ustedes me encantaría conocer su opinión aquí en los comentarios nos vemos en una próxima oportunidad recuerden dejar su like antes de irse y en el Wrestling ninguna verdad es absoluta les mando un saludo y un abrazo a todos hasta la próxima se les pide He-Man deseándoles buena suerte y buena salud ¡Hazen! 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 ¡Hazen!